Hoy más que nunca tienes que creer Pon tu voz en Nuevo Centro Regálame tu risa Enséñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pinta de colores mi mañana Solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierta con tu luz Y tú y tú Enseña tus heridas Y así las curará Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul Pinta de colores mi mañana Solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú y tú Y solamente tú Y tú Haces que mi alma se despierta con tu luz Tú y tú y tú Y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierta con tu luz Tú y tú y tú Haces que mi alma se despierta con tu luz Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pinta de colores mi mañana Solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú Y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierta con tu luz Tú y 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 solamente tú Haces que mi alma se despierta con tu luz Tú y tú ¡Suscríbete al canal! Centro.